Hola, ¿te silenciás Matías? Hola a todos. Matías, te silenciás y arrancamos. Matías, te silenciás y arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la reunión científica de la Asociación Argentina de Artroscopía correspondiente al mes de agosto. En este caso fue organizada por la región del noroeste. Vamos a, primeramente, hacer unos anuncios para después arrancar con la reunión. En primer lugar, quería comentarles que hoy es un día muy importante para la Asociación de Artroscopía. Se están incorporando los cursos online de iniciación que anunció el doctor Horacio Rivarola hace unos meses. Son cursos que se han promovido desde la Asociación de Artroscopía con una idea que surgió del doctor Rivarola y se están concretando. Hemos tenido la incorporación de un curso de Ecuador que ya arrancó hace unas semanas atrás y hoy, el 31 de agosto, están arrancando cursos con Abamet, con Bolivia, curso con ACART, de Colombia, y curso con SOTU, con Uruguay. Y estamos ahí trabajando con el doctor Rivarola para ver de avanzar también con un curso similar con Perú. Esto, la verdad, que nos enorgullece, nos responsabiliza en cuanto a educación con todos nuestros hermanos latinoamericanos y es un desafío importante y hay un gran grupo de colegas que están atrás de todo esto y la verdad que es un desafío, como decía yo previamente. Por otro lado, les quería anunciar que está abierto el llamado a temas libres para Argentina 2021, lo cual lo pueden hacer a través de la página y nuevamente recordarles que todas las reuniones científicas pasadas las pueden ver a través de nuestra página y a través de la aplicación, con lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta para poder aprovechar todas las formas de continuar con la formación. Vamos a dar comienzo en esta ocasión a la presentación del doctor Sebastián Mayler, miembro titular, que posteriormente va a ser comentada por el doctor Rodrigo Maestro. Sebastián. Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la presentación? Está perfecto Sebastián, arrancá tranquilo. Bueno, primero agradecer a la comisión por permitirme presentar el trabajo a miembro titular. Voy a hablar de la reconstrucción todo adentro en las lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior. El tratamiento de la ruptura del LSP es controversial y en parte se debe a la baja incidencia. Representa solamente el 3% de todas las lesiones ligamentarias de la rodilla. Las opciones terapéuticas, hay un grupo de pacientes que responde satisfactoriamente al tratamiento conservador, pero los últimos estudios, como este Systematic Review, demuestran una mayor estabilidad y satisfacción cuando se realiza el tratamiento quirúrgico. Existe un consenso generalizado de que las lesiones grado 1 y grado 2 se pueden tratar en forma conservadora, mientras que las lesiones grado 3 o cuando se asocia a una lesión multidigamentaria y no se realiza un tratamiento quirúrgico, existe un mayor riesgo de presentar patología crónica como artrosis. En cuanto a las técnicas, no hay una técnica ideal. Se han publicado trabajos que comparan las técnicas in-lay con las trans-tibiales, lo mismo que la doble banda con la simple banda, y actualmente muchos cirujanos han publicado también las técnicas retroconstrucción. En nuestro servicio realizamos la técnica todo adentro en forma habitual, por eso el objetivo de este trabajo es presentar nuestra técnica simple banda todo adentro y evaluar una serie de pacientes, los resultados clínicos y funcionales. Creemos que con esta técnica podemos obtener resultados clínicos satisfactorios con una baja tasa de complicaciones. Para eso evaluamos 43 pacientes de forma retrospectiva, incluimos todas las lesiones aisladas a grado 3, las lesiones grado 2 que luego de 6 meses de tratamiento conservador continuaban con sintomatología, y a todos realizamos la misma técnica quirúrgica. La evaluación pre y post operatoria fue realizada por el mismo equipo quirúrgico y con un seguimiento mínimo de 2 años. Radiografías y resonancia las realizamos en forma habitual y reservamos la angiorresonancia para cuando tenemos sospecha clínica de una lesión vascular o en los traumas de alta energía. En cuanto al análisis estadístico, utilizamos la media y el desvío estándar, la T de Student, y la significancia estadística se estableció en 0,05. En cuanto a la técnica quirúrgica, utilizamos una guía anatómica que está milimetrada y por la geometría de la guía también nos permite proteger las estructuras vasculares. Utilizamos un pin retrógrado que es el flicater, que como vemos en el video, se despliega una cuchilla que nos permite realizar en un mismo paso el túnel en forma retrógrada. Usamos como injerto el halo injerto de Aquiles o de tibial anterior, el cual lo preparamos sobre un botón ajustable que los extremos libres los suturamos con una sutura tipo Cracoff con hilos de alta resistencia, que estos nos van a servir para la tracción femoral y los hilos del botón los dejamos para la tracción tibial. De esta manera nos queda conformado un injerto entre 8 y 8,5 centímetros de largo y entre 10 y 11 milímetros de diámetro. Realizamos los portales clásicos anterolateral y anterodial y luego por transiluminación realizamos el portal póstero medial. A través de este portal colocamos una cánula de trabajo de 8,25 milímetros de diámetro por 9 centímetros de largo que nos permite intercambiar el instrumental con radiofrecuencia y con shaver vamos despegando bien la cápsula posterior para poder visualizar nuestro punto anatómico que es la referencia para realizar el túnel. Vemos desde el portal póstero medial y colocamos nuestra guía desde el portal antero medial. Realizamos primero el túnel tibial, medimos el ancho de la tibia que luego lo trasladamos al flicater que se enmarca con esa gomita. Esto nos permite tener una visión directa y una visión artroscópica de cuando estamos atravesando la cortical. En ese momento realizamos esta maniobra que es desacoplar la guía para poder desplazar bien hacia atrás las estructuras vasculares y realizar el flipeo del flicater. Luego con el motor en avance realizamos en forma retrógrada el túnel tibial. Flipeamos dentro del túnel, retiramos el flicater y colocamos una sutura de tracción que la recuperamos desde el portal antero medial. Luego realizamos el túnel femoral en forma anterógrada reproducimos la banda anterolateral del LSP que lo hacemos por el portal anterolateral o por un portal accesorio y colocamos una sutura de tracción. Traccionamos primero desde el lado tibial el injerto se introduce desde el portal antero medial y una vez que el botón salió de la cortical traccionamos del lado femoral fijamos primero en el femoy con un tornillo interferencial que puede ser de titanio o biodegradable y luego de un ciclado tensamos el botón ajustable desde el lado tibial con la pierna en 70 grados de flexión y con cajón anterior. Recordar que como estamos haciendo túneles incompletos el injerto no tiene que ser muy largo sino no lo vamos a poder tensar desplazar bien la cápsula posterior para poder flipear cuando hacemos el túnel tibial flipear dentro del túnel para evitar ascender nuevamente y proteger las estructuras vasculares y por último recuperar las suturas al mismo momento para evitar que se interponga a tejidos blandos que nos dificulte el pasaje del injerto. En el postoperatorio colocamos una férula en extensión con un soporte posterior realiza la rehabilitación y habitualmente entre el cuarto mes se da el alta laboral y entre los nueve y los doce meses el alta al deporte. De esta manera nuestro grupo de estudio quedó conformado con 14 pacientes con un promedio de 36 años y con esa distribución demográfica. En cuanto al mecanismo lesional la cosa más común fueron accidentes de tránsito de baja energía luego accidentes laborales y accidentes deportivos. Los resultados postoperatorios que obtuvimos fue el TECNER de 6.34 un LEASON de 90.5 en promedio en cuanto al IKDC obtuvimos un 85% de rodillas normales y casi normales y un 3.8 en el KT1000 en cuanto a las complicaciones tuvimos un caso de una artritis séptica que respondió bien al tratamiento con antibióticos cuando comparamos nuestros resultados con los publicados en la literatura obtuvimos resultados similares nos parece interesante este trabajo de King que ellos evaluaron son 10 trabajos en los cuales a todos se les realizaron la técnica transtibial simple banda y se los fijaron con distintos sistemas de eficación y con distintos injertos. y en promedio ellos tuvieron un resultado similar a los que nosotros publicamos en nuestra serie nosotros no tuvimos en nuestra serie complicaciones vasculares pero bueno es un riesgo muy temido a pesar de la baja incidencia que está publicado mayormente la lesión se produce por la migración del pin guía o de la mecha en el momento de realizar el túnel tibial creemos que con la técnica que describimos ese riesgo disminuye no utilizamos radioscopía ya que con la guía y con el flip cutter podemos encontrar el punto anatómico y el momento en el cual nosotros estamos atravesando la cortical hay un trabajo publicado en el artróscopi que compara esto el uso del arco en C versus la localización anatómica y ellos en las conclusiones no encontraron diferencias clínicas y si recomiendan tener cuidado con la rotación de la pierna porque un mal posicionamiento nos puede dar una falsa idea de donde estamos realizando nuestro túnel con respecto a la utilización del autoinjerto los trabajos no hay diferencia cuando se compara algo con autoinjerto y nos pareció interesante este editorial realizado por Martin y por Levy publicado en el artróscopi del año pasado donde ellos concluyen que hasta el 2018 no hay un artículo que haya podido demostrar una diferencia clínica o funcional y que a diferencia de lo que sucede con la plástica del LCA cuando se utiliza el halo injerto para el LCP no aumenta el riesgo de ruptura en cuanto a las ventajas de la técnica nosotros consideramos que lo principal es que no se rompe la cortical externa y esto nos permite poder colocar un sistema de explicación cortical en la tibia y en cuanto a la curva de aprendiz en cuanto a la desventaja tener en cuenta la curva de aprendizaje y el alto costo en el principio dijimos que esta técnica todo adentro cada vez son más utilizadas y nos parece interesante esta encuesta que se realizó a más de 600 cirujanos que forman parte de la asociación americana de Sport Medicine en el cual concluyen que el 16% de los cirujanos de mayor experiencia y casi el 40% de los de menor experiencia utilizan las técnicas todo adentro cuando se les consultaron cuáles eran las técnicas más utilizadas en conclusión llegaron que las técnicas transtibiales simple banda son las más usadas lo mismo que el injerto de Aquiles y el inmovilizador en extensión pero que las técnicas todo adentro los alio injerto de Aquiles y los inmovilizadores dinámicos son los que están ganando cada vez más adeptos en cuanto a nuestro trabajo creemos que tiene debilidades como que no cuenta con un grupo control el tiempo de seguimiento y la casuística pero creemos que la gran fortaleza es la homogeneidad del patrón lesional y que es una técnica estandarizada los futuros proyectos están dirigidos a la conformación de un grupo de estudios en los cuales sea posible disponer un grupo control y de esta manera aumentar nuestra muestra como conclusión la técnica todo adentro descrito para las lesiones aisladas del SP es un procedimiento reproducible con buenos resultados clínicos y funcionales y la guía anatómica y el flicáter nos brinda una mayor seguridad cuando estamos realizando el túnel tibial sin la necesidad de la radioscopía bueno y para finalizar quería agradecer a todos los que me ayudaron para terminar este trabajo sobre todo al grupo ROCS de Rosario a mi familia y bueno nada más muchas gracias gracias Sebastián muy buena tu presentación creo que es muy importante que todos los socios sientan la sientan la posibilidad o tengan en cuenta la posibilidad de ser miembros titulares la verdad que te agradezco y me parece que hay que alentar a todos nuestros socios para que se propongan y que opten a miembro titular hoy con el estatuto nuevo tenemos la la ventaja de que este trabajo no tiene que ser presentado o la firma puede ser presentado con dos socios más con lo cual aquellos que pueden dudar de su cantidad de pacientes para presentar un trabajo o bien se sienten que necesitan cierto apoyo logístico pueden contar con sus mentores o con la gente con la que trabajan para presentarse y creo que es algo que nosotros como miembros titulares tenemos que asumir ese compromiso como mencionaba hace unos días el doctor Costa Paz Rodrigo te pido que hagas el comentario del trabajo de Sebastián gracias Juan Pablo antes de hacer el comentario le quiero hacer una pregunta que no me quedó claro aclaro que bueno Sebastián me mandó el trabajo entero ya hace un tiempo lo quiero felicitar está muy bien el trabajo la verdad que me gustó mucho una sola pregunta que no me quedó claro es el postoperatorio cómo lo manejas con referencia a inmovilización brace rodillera y muletas que no me quedó claro eso en el postoperatorio cuando sale el quirófano sale sin drenaje y con inmovilización en extensión con un soporte posterior así lo dejamos 48 horas las 48 horas hacemos la primer curación y comienza con ejercicios de movilización suave y trabajos para disminuir el edema luego de la tercera semana ahí permitimos que empiece a apoyar en forma parcial con descarga con muleta de acuerdo a como él vaya de acuerdo al dolor aproximadamente a las 8 semanas comienza con trabajos de movilización más activa con bicicleta fija aproximadamente a las 12 semanas con actividades de mayor impacto o sea de caminar sin ya ningún tipo de inmovilización ni soporte y a los 4 meses más o menos le estamos dando el alta para tareas laborales livianas más que nada administrativas o livianas y de acuerdo a la evolución entre el noveno mes y el año el alta deportiva generalmente no utilizamos rodillera una vez que le sacamos la férula preferimos que que no no inmovilizarnos con rodilleras pero la férula se dejase yo había entendido en el trabajo que se dejaba solamente 3 semanas pero la férula se dejase más que 3 semanas 3 sí sí después la usa de protección sí hasta que tiene el rango de movilidad completa ah perfecto bueno sí la verdad que el trabajo está muy bueno tiene algunas debilidades que vos ya las nombraste por ejemplo en N que son pocos pacientes sabemos que lesiones aisladas del SP tampoco es tan frecuente así que tener una N alta es muy difícil en eso el follow up de 2 años también es un poco bajo pero eso ya lo dijiste vos por ahí vos hablás que le haces halográficos a todos yo sé que algunos estudios hablan que tienen resultados similares pero qué sé yo hay un paciente de 17 años que en ese caso yo creo que me gusta más hacerle autólogo a ese paciente por la edad de un paciente de 17 años que le queda mucho por delante me dice que el autólogo me gusta más que el halo pero como vos decís tampoco tengo mucha bibliografía que apoye esto sí el otro tema también es que no tomaste en cuenta en el trabajo un poco la alineación del paciente si tenía var o valgo un poco como estaba el slope de tibia si el paciente tenía lesiones menescales condrales que eso influiría también en el postoperatorio y un poco las evaluaciones que hiciste pero bueno ya hablamos que la N es un poco baja si encima hacemos todos estos criterios de exclusión los que haríamos con muy pocos pacientes ¿no? y no después me fuiste contestando todas mis preguntas el último comentario que muchos autores como Harner por ejemplo ellos siempre aconsejan de hacer el túnel de tibia para el posterior desde lateral para evitar esa curva que hacemos ahí atrás en la tibia está bien que esto es un túnel de todo adentro también ¿no? pero también lo que dicen que si vos lo haces el túnel de lateral tenés como menos posibilidades de tener una lesión vascular entonces por ahí para tener en cuenta total para vos si lo haces es un socket nada más podés entrar de cualquier lado ¿no? y si usás algo tampoco hace falta que entres de interno si usás isquiotibiales por ahí sí ya tenés la incisión interna pero resumiendo te felicito por el trabajo me parece que está muy bien no tengo muchas críticas algunas debilidades que ya las hablamos vos también las habías nombrado en el trabajo así que no quiero perder más tiempo felicitarte y bueno después ya ahí la comisión directiva decidirá cómo son los pasos ¿no? Juan Pablo creo que hay que esperar dos reuniones correcto correcto aprovecho a quienes están en el panel y participan de esta de esta reunión si quieren hacerle alguna pregunta a Sebastián yo te voy a preguntar con respecto en realidad lo mismo ya lo comentó un poco Rodrigo el tema del halo es decir siempre en casos así aislados ustedes prefieren o vos preferís el halo a mí me llama la atención eso lo mismo que te dijo Rodrigo ¿no consideran por ahí en gente más joven la posibilidad de autoinjerto? o sea ¿cuál es el concepto por el cual decís bueno a todos les hago halo? personalmente prefiero el halo por una cuestión que también disminuye el tiempo de cirugía y al tener digamos la como mencioné en el trabajo que en la literatura no hay algo que diga que digamos que las dos opciones son válidas me parece que en ese sentido lo prefiero también por el tema del tamaño del injerto con el halo me garantiza de que voy a tener la longitud y el ancho deseado que por ahí algunos pacientes con los isquiotibiales si no son muy gruesos nos queda corto y como preferimos una fijación cortical la fijación cortical con el injerto con el cuadricipital no siempre contamos con la fijación cortical que es para hueso ok te hago una última pregunta una pregunta si por favor muy bueno el trabajo Sebastián te felicito porque excelente trabajo una pregunta corta en el cruzón posterior como todos vemos que se elonga un poco el injerto y de repente pasamos de un de una situación de tres cuatro cruces a una cruz este pensás que en la época del internal race y con una reconstrucción de alto costo como la que propones si estaría indicado agregarle un tape o algún tipo de internal race a tu reconstrucción para que el postoperatorio sea como como decía Rodrigo quizá con una movilización precoz etc. si bueno gracias por por el comentario no tengo experiencia en el internal race en el posterior lo he hecho un par de ocasiones en el cruzado anterior pero si es una es una buena opción bien gracias última pregunta te hago salvo que haya alguien más del panel que quiera preguntar ¿qué tip vos podés darnos en cuanto a preparación del injerto porque cuando uno hace estas técnicas tiene que ser muy preciso y también tiene que considerar a la hora de tensar el injerto lo que vos mencionaste en tu trabajo en tu presentación pero ¿tienen ustedes algún tip que permita tener un margen de mayor seguridad en cuanto al en el momento tanto de preparación del injerto como a la hora de hacer tu tensión antes cuando vos cuando lo fijás con el botón? si generalmente bueno como yo expliqué ahí medimos el ancho de la tibia y dejamos por lo menos 10 milímetros de pared que eso nos permite que el injerto pueda entrar todo en el túnel y poder tensarlo porque el riesgo está que si el injerto te queda muy largo no lo podés tensar entonces siempre tratamos de hacerlo a lo mejor irnos un poquito más en cuanto al túnel hacerlo un poquito más largo para de esa manera evitar el problema ese de poder tensarlo después y en cuanto a la preparación lo que lo que si usamos es como mencioné es la sutura de alta resistencia en en el extremo libre del injerto y suturamos tratamos de suturar entre dos dos y medio milímetros de dos y medio centímetros que eso nos sirve también después como para poder determinar cuánto ingresamos en el túnel femoral perfecto bueno si no hay ninguna otra pregunta de mi parte primero que nada agradecerte agradecerte el entusiasmo y las ganas de optar a miembro titular como mencionó Rodrigo pasarán dos reuniones científicas más y de no haber ninguna apelación por llamarlo de una manera estaremos felicitándote en ese momento por lo pronto felicitarte por el por el trabajo y gracias y vamos para adelante bueno gracias Sebastián muchas gracias a todos bien siguiendo con el temario esta reunión la vamos a desarrollar en función de la inestabilidad posterior de hombro y vamos a comenzar con el doctor Ignacio López Prume que va a hacer una actualización bibliográfica del tema así que te pido Ignacio que compartas pantalla gracias Rodrigo también por haber aceptado en nombre de la comisión directiva ser el revisor y el comentador de este trabajo para la comisión directiva es muy importante la ayuda y la participación de quienes seleccionamos para que sean revisores y correctores de estos trabajos a miembro titular así que muchas gracias Rodrigo también Ignacio ¿ahí se escucha? ahora sí bueno gracias Juan por la invitación y gracias a la ciudad por esta invitación a participar con esta revisión bibliográfica sobre instabilidad y bueno felicitaciones también a Sebastián por su trabajo que estuvo excelente para comenzar algunas preguntas que nos hacemos Ignacio no estarías proyectando haciendo la presentación de te falta poner el powerpoint estamos viendo el powerpoint pero no estamos viendo como la proyección la proyección anda abajo y al paragüita y ponelo ahí no se ve no no se ve si no salí y volví a entrar se ve tu powerpoint pero abierto ¿viste? tampoco está tan mal Juan Pablo sí pero no pasa nada si sale y entra va a poder va a poder presentarlo bien ahí no aparece pantalla completa no por eso déjalo ahí está ahora sí ahora está perfecto no ahora no tampoco sé si le corre así si no bueno pero raro que ahí está bien ahora se ve perfecto pero no se ve con pantalla completa vas y vení tomate un segundo salí y volví a entrar haceme caso bien comparto pantalla ¿no aparece Juan ahí? ahora estás apareciendo ahora sí está perfecto bueno arranca tranquilo esta dificultad bueno en producción algunas preguntas que nos hacemos con respecto a la instabilidad posterior ¿cuán frecuente es? ¿qué síntomas formas de presentación tiene? ¿qué diferencias hay con la instabilidad anterior? y si los conceptos de la instabilidad anterior aplican a esto y también sobre los factores de riesgo y el tratamiento en cuanto a la forma de presentación la instabilidad posterior puede ser presentada con un traumatismo único y unidireccional en combinación con otras lesiones del labrum como componente de una instabilidad multidireccional asociada a defectos tanto glenoide o humedal o combinado una dilucesión posterior irreductible o secundaria a la retroversión glenoidea y en cuanto a los mecanismos de lesión lo más frecuente es una patología microtraumática de forma incidiosa que va generando alteraciones en la cápsula posterior y luego producir los síntomas un episodio traumático único o en el contexto de una inestabilidad multidireccional y que sabemos de la incidencia de la incidencia posterior generalmente lo que se describe en los artículos es una incidencia que va más allá del 10% se describe entre el 2 el 5 o el 10% y en el 2011 la publicación de Provencher que se ve a la izquierda habla lo mismo de la misma incidencia del 2 al 10% pero que si tomamos una población determinada de deportistas de alta competencia principalmente de la NFL de hockey lucha y principalmente militares en esta población de Estados Unidos la incidencia aumenta notablemente en el 2015 este trabajo de Son y Toki nivel de evidencia 3 lo hizo una evaluación retrospectiva de la población que ellos tratan que es justamente la población militar y vieron todos los pacientes que operaron un periodo de inestabilidad de hombro y los catalogaron de acuerdo a la dirección de la inestabilidad y vieron que la frecuencia es mucho más de lo que se creía tradicionalmente un 20% de estos pacientes presentaba componentes posteriores sagrados un 18% lesiones combinadas lo que hacía cerca de un 40% de un compromiso del labrum posterior este es un trabajo interesante donde compara dos poblaciones un grupo de corte nivel de evidencia dos prospectivos en el primer grupo de inestabilidad anterior y el segundo grupo de inestabilidad anterior con menos parecido en cada grupo y se fijaron en los mecanismos de elección las formas de presentación los síntomas y los resultados del tratamiento en cuanto a los síntomas de presentación lo que vieron es algo muy distinto en lo que es patología anterior y posterior principalmente en la anterior con una presentación de inestabilidad y eventos de dislocación y en la población de inestabilidad posterior principalmente porque predominaba el dolor sobre la inestabilidad en cuanto al mecanismo en el 78% de los casos no identificaron los mecanismos de elección en el grupo posterior un 11% presentaban eventos traumáticos por levantamiento o ejercicios de pres y un 10% por un evento traumático principalmente por el bloqueo con el brazo como está en el rugby nuestro en cuanto a los scores clínicos han tenido mejoría significativa en los dos grupos pero fue significativamente mejor en el grupo de inestabilidad anterior por lo tanto le dicen que no hay que trasporar los conceptos de inestabilidad anterior a la inestabilidad posterior porque tienen distintos mecanismos de elección distintos síntomas resultados clínicos y anatomía principalmente porque esa cápsula posterior no es tan robusta como la cápsula anterior este es un trabajo de Bradley del 2013 es un estudio prospectivo es una serie bastante grande de pacientes son 200 hombros y esta es la continuación de la primera publicación que hacen en el 2006 los publican sus primeros 100 pacientes en cuanto a los factores demográficos o detalles demográficos lo que viene es una población más joven con un promedio de 24 años con el 60% de ellos está todavía en edad escolar y donde predominan los deportes de contactos deportes de no contacto principalmente fútbol americano deportes de lanzamiento incluso en la rugby por una frecuencia del deporte en su cultura tiene una población bastante más baja la evaluación tanto postoperatoria como postoperatoria la hicieron con el score de ISIS escalas de dolor estabilidad fuerza y movilidad y lo que vieron es que el 64% presentaba una lesión laboral completa el 14% una lesión incompleta y el 69% de este grupo presentaba una cápsula redundante y el 21% restante no tenía lesiones laborales sino en la actitud capturada en cuanto a los resultados postoperatorios vieron una gran mejoría en el score de ISIS y un retorno al deporte de más del 90% pero con en cuenta el nivel de deporte que volvían al mismo nivel de prelesión era el 64% y un 7% tuvieron inestabilidad residual o dolor y lo que llegó a una revisión y un gran porcentaje del 70% presentaban signos de inestabilidad multidireccional y otra cosa que también es importante es la comparación de resultados entre pacientes que fueron tratados con anclaje socios y sin anclaje socios encontrando mejoras clínicas en pacientes con anclaje socios y mejoras en lo que es la buena de la deporte dos años después también Dale y Delon publican esta revisión sistemática sobre los resultados clínicos siendo su objetivo es ver la biografía en cuanto a los resultados y generar recomendaciones y secundariamente también comparar la técnica artroscópica en comparación con la cirugía cielo abierto de su selección de artículos se encontraron 26 para la técnica artroscópica y para la técnica cielo abierto y vieron que a nivel de recurrencia hay una bibliografía descrita cerca del 9% de recurrencia en la opción general pero cuando se distingue entre deportistas de contacto sobre lanzadores se ve que los lanzadores tienen más índice de recurrencia la tasa de revisión o de operación general es menor al 8% y lo mismo que decíamos antes el retorno al deporte varía del deporte de la actividad de contacto es mayor al lanzamiento y cuando se encuentra en el deporte previo al nivel de la adhesión también disminuye significativamente cerca del 67% por lo tanto los resultados clínicos que ellos ven fueron mayores y mejores con la técnica artroscópica respecto a la cielo abierto en cuanto a las fijaciones con y sin anclajes vieron más tasa de residiva y más tasa de revisión con anclajes y un retorno al deporte fue más alto en los pacientes que no tenían actividades de lanzamiento y qué se sabe con respecto al primer episodio de la estabilidad posterior es una pregunta que se trató mucho tiempo muchos años en la estabilidad anterior pero no hay mucha evidencia en lo que respecta a la estabilidad posterior este artículo si bien es de 1992 pero ya hablaba que en ese momento dieron un 70 o un 69 por ciento de éxito con rehabilitación en aquellos pacientes con subluxación atraumática pero cuando se tenía en cuenta episodios traumáticos el éxito de la rehabilitación en tratamiento y el momento bajaba al 16 por ciento algo de los resultados clínicos en la distinta bibliografía en los distintos reportes la tasa de retorno al reporte bastante uniforme en todas cerca del 90 por ciento y la tasa de recurrencia no hay reportes que tengan una recurrencia muy alta más del 9 al 10 por ciento y al cielo también hicieron una una evaluación de resultados tanto ha sido abierto como ha sido comprando más del 95 que el 93 por ciento de resultados excelentes y la revisión sistemática del ON que vimos previamente tiene mejores resultados con la técnica sobre la técnica cielo abierto en el 2008 se hace esta publicación es un estudio radiológico que evaluaron pacientes en su primer episodio traumático en la griega posterior y vieron la incidencia de lesiones asociadas en cuanto a los defectos a nivel una presencia de Gilser reversa del 86 por ciento compromiso cápsula laboral posterior del 60 por ciento un defecto óseo en la glena posterior del 30 por ciento y también un interesante porcentaje del 30 por ciento de lesiones asociadas del manguito rotador y ya entrando en los defectos y en los factores de riesgo óseo que serían los defectos óseos y la alteración de la versión glenoidea a nivel del defecto óseo esta es una revisión sistemática publicada en el 2016 en la revista de la ESCA y ellos dicen que en la literatura disponible en ese momento no aclaraba cuál es el porcentaje del defecto óseo que requiere un tratamiento y cuál es la correlación entre ese porcentaje de defecto y el riesgo de que haya una reluxación en el 2017 se publica el trabajo de Mordel donde analizan el defecto óseo y polar tanto glenoidea como glenoidea previamente dos años antes en el 2015 ellos habían publicado un artículo donde hablaban del defecto óseocrítico de la ESCA y hablaban del ángulo que formaba 90 grados entre la corredera bicipital y el borde vial el margen de esa gilsa reversa entonces describe el ángulo gamma como es el ángulo que determina el tamaño y la localización de esa gilsa reversa y el ángulo delta que mide el grado de rotación interna necesaria para que esa lesión de gilsa se enganche en el ángulo de movilidad entonces describen una relación casi lineal entre el tamaño de esa lesión de gilsa y el defecto óseo a nivel de la glena por lo tanto agarraron 19 pacientes de su serie con un ángulo gamma promedio de 94,5% un poquito encima del ángulo crítico que habían descrito y fueron creando en la tomografía defectos virtuales por llamarlo así de un milímetro y prohibieron que por cada milímetro de ese defecto glenoide posterior el ángulo delta disminuía a 2,3 grados por lo tanto así de que una lesión no crítica pueda llegar ante un defecto óseo glenoide en el 2018 se publica este trabajo que ya habla de defectos críticos a nivel glenoide en el estudio de laboratorio donde agarraron piezas anatómicas y generaron distintos escenarios de lesión con esta máquina generar una fuerza de extracción y de compresión y fueron evaluando en las distintas lesiones que le creaban cuando necesitaban de fuerza para generar traslación y crearon distintas situaciones un hombro intacto un hombro con una lesión de banca reversa y su reparación y defectos progresivos del 10% y posteriormente con su reparación ellos vieron un corte en la fuerza necesaria para la traslación en el 20% cuando pasaban del 10 al 20 había una baja significativa en la fuerza de traslación por lo tanto consideraron ese 20% como defecto finalmente para hablar un poco de la evaluación glenoidea Jim en el 2005 publica este trabajo sobre la contención de la articulación glenohumeral en pacientes con lesión y un aumento del volumen pero también con posibles cambios en la versión glenoidea su visión en este estudio es agrar por resonancia sin cortes axiales en su población de 81 pacientes con inestabilidad posterior recurrente a traumática y sin compromiso con lo labral hicieron un trazado de líneas para mí justamente la versión controlada la versión glenoidea la altura del labrum y la propiedad glenoidea estas líneas son la amarilla la que marca el eje de la escápula y que pasa por el centro de la glena la línea negra que se llama transversal a la primera y las dos líneas verdes la A y la C que marcan la altura tanto del labrum y la altura glenoidea y la resultante entre la línea transversal al eje con las dos verdes marcarían los ángulos de la versión glenoidea y controlabral y ellos vieron en el 100% de los pacientes con inestabilidad posterior a traumática que tenían una pérdida de contacto controlabral a expensas de una disminución de la altura del labrum posterior un aumento de la retroversión controlabral una disminución de la profundidad glenoidea y por consiguiente una disminución de la contención articular ellos describen que no se sabe si es causa o consecuencia de los episodios de inestabilidad pero sí que es muy importante que sea considerado y corregido para obtener una cirugía exitosa y finalmente este trabajo de Owen de 2013 donde evalúan los factores de riesgo modificables y no modificables donde hicieron un estudio de caso control nivel de evidencia 2 con un seguimiento prospectivo ellos agarraron una población de deportistas de alta competencia 700 pacientes o 700 deportistas los siguieron en el tiempo durante 4 años y pesquisaron los episodios totales de inestabilidad glenomeral del total de episodios el 10% correspondía a una inestabilidad posterior y lo que vieron es que la retroversión glenoidea era el factor de riesgo prospectivo más significativo y también notaron que por cada grado de retroversión aumentaba 17% el riesgo de tener una inestabilidad posterior como comentario finales la inestabilidad posterior está siendo más reconocida sobre todo en atletas jóvenes y de impacto prestar atención porque el dolor es el síntoma de presentación más que la inestabilidad y siempre tener presente la inestabilidad posterior como uno de los diagnósticos diferenciales en caso de dolor y limitación funcional en los pacientes de alta demanda la tendencia en tratamiento quirúrgico y el gol estándar es la artroscopía a continuación con anclajes es muy importante la evaluación bajo anestesia intraoperatoria para determinar la laxitud capsular y posibles inestabilidades asociadas a esta inestabilidad posterior y la necesidad de realizar caricaturas capsulares muchas gracias Ignacio siguiendo con la con la agenda va a presentar ahora el doctor Arce el tratamiento quirúrgico de la inestabilidad posterior de hombro Guillermo ¿me oyen? perfecto perfecto gracias Juan Previglano gracias doctor López Prumen y Boucher por invitarme a compartir con ustedes estos conceptos sobre inestabilidad posterior de hombro en cuanto a la reconstrucción capsulolabral este es el conflicto de intereses pero que no tiene impacto con esta presentación en realidad mis objetivos hoy es tratar de mantener estas cosas lo más simple posible a pesar que hay mucha ciencia atrás de todo esto y la cantidad de trabajos que comentó Nacho López Prumen pero en realidad mantener lo más simple posible cuál es la técnica en casos de que no hay un defecto oseocrítico y no hay una laxitud articular excesiva ni ningún componente multidireccional en casos que tengan una pérdida ósea menor del 15% evaluado en este caso con la técnica del círculo perfecto en la reconstrucción 3D de la tomografía computada y pacientes que tengan menos de 10 grados de retroversión de la granoides medida con la técnica de Friedman o de Matsubara como dijo Nacho López Prumen que vamos a ver aquí en realidad como se mencionó la inestabilidad posterior de hombro es poco frecuente tenemos que tenerla en mente es relativamente frecuente en atletas que tienen un gesto deportivo en flexión anterior rotación interna y adopción o sea en realidad en la Argentina que no tenemos el fútbol americano con las defensas poniendo los brazos adelante lo vemos en rugby y sobre todo en artes marciales o deporte de impacto de puño también lo vemos en deportes no de impacto como la natación el estilo libre y los que levantan pesas generalmente los defectos óseos no son tan comunes como en la inestabilidad anterior y el paciente es un paciente que todo lo que vemos muchos hombros vemos un paciente que tiene dolor y alguna mínima sensación de inestabilidad pero tiene dolor y quizá tiene algunas subluxaciones pero generalmente el paciente con inestabilidad posterior de hombro no tiene luxaciones francas como el de inestabilidad anterior lo primero que hay que hacer es determinar la dirección primaria de la inestabilidad en realidad se confunde mucha inestabilidad posterior con inestabilidad multidireccional y lo que vemos hombros ya operados varias veces y complicados vemos siempre relativamente frecuente hombros que se han equivocado el cirujano en la dirección de la inestabilidad primaria hombros que se quejaban de inestabilidad que los vieron quizá un poco apurados determinaron una inestabilidad anterior del hombro pero quizá el paciente tenía una inestabilidad anterior una cruz una inestabilidad inferior uno o dos cruces pero una inestabilidad posterior tres cruces y a ese hombro que no se determinó la dirección primaria de inestabilidad posterior si a ese hombro le ponen dos o tres anclajes en la zona anterior de la grenoides es una complicación devastadora porque es muy difícil volver a centrar una cabeza que a través de una cirugía fue enviada en la dirección contraria hacia atrás el score de Bayton de 1 a 9 ayuda para descartar la parte multidireccional o la actitud constitucional hay que saber la posición sintomática en flexión y rotación instana como les dije y después estos test de cajón que evaluamos con el score de aces o sea que el hombro vaya hasta la mitad de la glena vaya hasta el borde posterior de la glena o que se subluxe o que quede subluxado esos son los cuatro grados del cajón posterior según aces y el test de Yerk o el test de Loutan Shift que es muy parecido usamos bastante poco el test de Kim y todos conocemos el test de Zulcus y el test de Gagey para descartar la inestabilidad del componente inferior y la inestabilidad multidireccional acá en esta paciente espero que se vea bien el video en realidad como ustedes saben la cabeza humeral siempre está un tercio por delante de la cromión y en realidad normalmente tienen un cajón posterior los pacientes una cruz pero en estos casos con el test de Jertest o el Load and Shift test ustedes ven como tiene un resalto el paciente en posición de flexión anterior y rotación interna se subluxa y salta al volver para atrás es clave hacer esta revisación con el paciente despierto que el paciente refiere sus síntomas de este Jertest o Load and Shift test realmente poniendo el hombro hacia adelante que se subluxa para atrás y también hacerlo bajo anestesia como ven ese reverso en Gagey en Hilsach bajo anestesia donde el hombro de solo empujarlo para atrás queda bloqueado enluxado hacia atrás y después lo tocamos y lo empujamos hacia adelante y reduce es clave no llegar al quirófano cuando el paciente ya está dormido y que no podemos tener la semiología del paciente despierto las imágenes siempre ayudan generalmente la radiografía de Bernagot y la resonancia magnética muestran una cabeza a veces hacia atrás a veces los pacientes cuando lo ponen adentro del resonador lo ponen con los brazos en rotación interna o sea se exagera la retroversión numeral y se exagera la subluxación posterior por la posición del que el paciente está acostado en la resonancia como saben es clave en mi opinión por lo menos para evaluar los defectos óseos la tomografía computada 3D nosotros nos emeramos en pedir con la supresión digital de los huesos de tal manera que le pedimos los huesos por separado y es clave para ver como ven en este slide el reverso gilsach pequeño quizá en este caso en la zona anterior de la cabeza humeral y como con la teoría del círculo perfecto generalmente no necesitamos de ambos hombros sino con tomografía 3D de un solo hombro podemos saber el porcentaje de déficit ocio clenoideo como dijo Nacho López Prumen evaluar las retroversiones importantes hay dos métodos uno que el eje va por el cuerpo de la escápula que es el método tradicional convencional se llama de Friedman descrito en los años 90 y después el grupo de de Gilles Walsh y Matsumara describieron la técnica de medir la retroversión solo con la cúpula glenoidea y no tienen en cuenta el cuerpo de la escápula sino el ángulo de la cúpula glenoidea para ver la retroversión esto se puede hacer con resonancia magnética en los cortes axiales generalmente se busca el corte axial justo por debajo de la coracoides o yo diría generalmente nosotros hacemos dos o tres cortes por abajo de la coracoides para ver la panza de la glenoidea y los valores normales a veces es difícil saber cuáles son los valores normales en la bibliografía se considera que la glenoidea normalmente tiene de uno a tres grados de retroversión y como saben el húmero tiene alrededor de veinte de retroversión el SLAP es un hallazgo muy frecuente siempre en algunos SLAP busquen inestabilidad posterior porque hay un tema embriológico de las fibras colágenas del labrum superior y posterior así que es muy común ver un SLAP tipo 2 o tipo 3 y con una inestabilidad posterior de hombro que tiene que ser fijada estoy seguro que el doctor Barclay y el doctor Narbona han tenido los mismos hallazgos que nuestro equipo para inestabilidad posterior cuál es la técnica pienso que quizá en otros temas la silla de playa o el descuido es un poco más discutible pero en realidad en inestabilidad posterior pienso que podemos coincidir que el descuido lateral es muy superior para lograr una buena visión y un buen acceso realmente usamos un solo anclaje postrilateral para tratamiento de la inestabilidad posterior podemos usar dos normalmente la visión en descuido lateral es simple y buena si damos biología realmente resecamos parte del cartílago para lograr una buena cicatrización pasamos los puntos con su chulazo y con nitinol puede ser cualquier pasador generalmente usamos cinchas es clave que las cinchas ustedes vean que el loop el círculo va humeral y las piernas las piernas de las cinchas van a nivel glenoideo eso es es importante no hacerlo al revés para que cuando traemos con el anclaje las cinchas podamos cerrar estos puntos nobles en realidad usamos pushlock o cualquier punto sin nudo creo que en la instabilidad posterior el tema de no nudos es más importante porque el tema de trastornos degenerativos está mucho más cerca y en realidad por lo que les he dicho por la retroversión glenoidea la retroversión humeral realmente el contacto de la cabeza humeral con la zona posterior del labrum es enorme y casi permanente en todo el rango de movimiento así que aquí las torres de nudos pueden ser realmente contraproducentes como les dije iba a hablar nada más que de inestabilidad posterior unidireccional pero igual en estos casos generalmente tratamos de cerrar la cápsula porque la cápsula posterior es lábil lo hacemos con un pasador de nitinol como hacemos los puntos normalmente y un penetrador y pasamos el nitinol y después reemplazamos el nitinol con una sutura y allí viven la reconstrucción sin duda del labrum posterior y el cierre del portal en el portal generalmente ponemos una cánula de 8.3 así que con una cápsula posterior media lábil es importante cerrar el portal posoperatorio y movilización en posición neutra y controles con resonancia magnética para ver la reducción y la cicatrización del labrum posterior como ven allí los trabajos ya lo nombró Nacho realmente James Bradley y su equipo es el que más ha publicado internacionalmente muchos casos en deportistas estoy hablando de reconstrucción cápsula labral sin bondblock sin injerto ocio en nuestro equipo hemos presentado que está en vía de publicación los resultados de 18 casos de inestabilidad posterior unidireccional el N es chico pero en los casos están bien seguidos y tiene 90% de éxito solamente dos casos fallaron por trastornos degenerativos que va a ser publicado en la próxima revista de la Asociación Argentina de Artroscopía para terminar creo que estamos en la era del take away así que si siempre son claves los take away en el 2020 el take away de la hamburguesa y la cerveza son más claves que nunca como dijo Nacho la selección de los pacientes es de nuevo una vez más la clave del éxito de la selección de los pacientes en cuanto a retroversión gliloidea y pérdida de estococcio en teoría si uno junta las ideas internacionales el déficit de óseo glenoidea realmente menor de 15% de las glenoides uno puede considerar que no es crítico y una retroversión glenoidea menos de 10 grados uno puede decir entre estos puntos puede ir con artroscopía con un altísimo porcentaje de éxito como le digo de arriba del 90% o sea con menos de 15 grados de pérdida ósea y menos de 10 grados de retroversión de las glenoides casi el éxito de la reconstrucción artroscopica está casi asegurada para terminar siempre invitándolos a asociarse a Isaacos está el comité de hombro y saco que vemos todos estos temas de inestabilidad o de manguito rotador con una visión global con líderes de todo el mundo así que realmente es un lugar para compartir y los esperamos el año que viene lo hemos puesto al congreso en el segundo semestre del año que viene para que todos estén recuperados psíquica y económicamente para ir a Ciudad del Cabo en Sudáfrica y disfrutar junto de este nuevo congreso de Isaacos muchas gracias muchas gracias Guillermo excelente tu presentación y vamos a continuar con dos casos problemas tenemos un panel de lujo además de Guillermo lo tenemos a Fernando Barclay y a Pablo Narbona que van a participar como panel de esta discusión de casos problemas estás Diego Diego Albertengo es el otro panelista pero que va a presentar el primer caso problemas estás ahí presenta Nacho presentado primero presento bueno error mío Nacho quizás sabes que podés apagar la cámara tuya porque tu audio no sale muy bien y sale entrecortado quizás si apagás tu cámara pero dejás prendido el audio por ahí te podamos escuchar mejor ahí como se escucha ahora mejor buenísimo bueno bienvenidos y buenas noches a todo el panel este es un caso de un paciente masculino de 15 años practica rugby competitivo es diestro y el problema lo tuvo en el hombro izquierdo él refiere una caída con el brazo en flexión anterior y en el mismo partido después un handoff doloroso ese fue el momento en el cual sintió molesta y salió los síntomas que él refiere son principalmente dolor en flexión anterior y movimientos de combinación de rodación interna al examen físico presenta una movilidad completa es un paciente normolaxo con buena fuerza pero presenta dolor a la rotación interna en combinación con abducción y test positivo quim test positivo y una traslación posterior dolorosa en cuanto a los estudios complementarios lo que hicimos en las pilas que fueron normales y el estudio de resonancia se evidencia en el corte axial la ruptura y la interrupción de la unión cóndrolo-laboral en la parte posterior de la helenoides entonces para discusión con el panel por ahí ver qué estudios piden de rutina y cuáles en casos especiales se sospecha de alguna alteración de la versión de novia o algún defecto óseo y cómo es el manejo en estos casos de primer episodio y si diferencian en deportes que son de contacto o colisión y aquellos pacientes que no hacen dichos deportes así que dejamos abierta la discusión para el panel quizás podemos ir uno por uno y ver la opinión de cada uno Fernando ¿se escucha? sí, perfecto es común ver estos chicos muy chicos con el rugby con con estas lesiones el año pasado salió una revisión sistemática mostrando sensibilidad y sensitividad de los de los test clínicos me parece interesante ahí remarcar que en conjunto el JERC test y el KIM test juntos tienen la más alta sensibilidad y sensitividad como test para detectar este tipo de patología recuerden que el KIM test tiene un poco más de estrés al provocar el dolor posterior que el JERC test y son test para visualizar inestabilidades posteriores mientras que los test de fricción posterior o los test para bíceps son para definir inestabilidades por encima del ecuador posteros superiores y ahí está la diferencia entre los deportistas de contacto en donde generalmente van a tener test positivos postero inferiores y los lanzadores que van a tener sobre todo test positivos posteros superiores entonces este es un caso típico de lesión labral posterior con un KIM y un JERC test positivo con una lesión por resonancia al labrum posiblemente como dijo en este caso Guillermo sin una gran retrovesión y lesión ósea inicialmente en un paciente de 15 años yo intento tratamiento conservador inicial de por lo menos 3 o 4 meses y ver qué evolución tiene al dolor y a partir de ahí tomo decisiones de si sigo con tratamiento quirúrgico o no pero a los 15 años no decido inmediatamente tratamiento quirúrgico gracias Fernando Pablo si coincido con Fernando me parece muy interesante lo que explicó a mí me gusta mucho utilizar la traslación posterior para evaluar la inestabilidad posterior más allá de todas las maniobras que también explicó Fernando creo que la traslación me da mucha significancia en cuanto a lo que siente el paciente cuando uno le traslada posterior y generalmente logra subluxar el hombro también soy más precavido que como dijo Fernando un chico tan joven de 15 6 años no es no es mi primera opción la quirúrgica en una historia posterior muchas veces se vuelven asintomáticos siempre y cuando tenga las retroversiones en un parámetro dentro de lo normal perfecto hablando un poco de la siguiente pregunta que ponía Nacho Guillermo vos crees que en estos casos así de chicos jóvenes con este tipo de deportes de contacto colisión en realidad colisión irías directamente a lo quirúrgico o no saltearías la posibilidad de hacer un tratamiento conservador en realidad ha pasado mucha agua bajo el puente en el primer episodio en esta vida anterior y todavía hay algunas dudas y desafíos en esta vida posterior todavía no hay evidencia en que operar el primer episodio realmente es un beneficio para el paciente lo que creo es que bueno si el paciente lleva dos o tres meses de molestias y de dolor con un examen físico positivo de dolor y aprehensión en la fricción anterior de la aducción y rotación interna pienso que hay posibilidades que este paciente necesite cirugía y un chico de 15 años cuando el rugby puede tener grandes posibilidades de tener defectos chondrales futuros así que bueno si se mantiene sintomático pienso que a pesar que tiene alto porcentaje de fallas por un cartílago muy gordo y por difícil de lograr una consolidación del labrum con el cartílago incluso posoperatorio pero pienso que es posible de una técnica resecando un poco el cartílago posterior y tratando de llevar que el labrum cicatrice a su hueso y que tenga una cabeza centrada y que la cabeza no se empiece a descentrar para atrás Flaco vos que opinas en cuanto al tratamiento que te parece mira yo lo dije antes muchos de estos pacientes jóvenes muchos jóvenes raguís vienen con este tipo de sintomatología y con esta imagen clásica de lesión del labrum posterior y creo sigo insistiendo que me parece que 15 años le tenemos que dar una posibilidad yo te diría que hay un porcentaje cercano al 30% de estos pacientes que pueden mejorar la sintomatología dolorosa en con tratamientos conservadores de rehabilitación y y modificando quizás en qué puesto juegan y cómo juegan me parece que a esa edad yo me tomo un tiempo coincido con Guillermo que posiblemente estos pacientes continúen con dolor y terminen en una cirugía pero yo no tengo duda de que inicialmente no lo llevo a la cirugía y le hago un tratamiento conservador sí Pablo me parece que también hay que tener en cuenta que muchas de estas lesiones como explico Fernando que se ven en los jugadores sobre todo deportistas contacto tienen este tipo de lesión pero no son no son producidas por una luxación franca posterior ¿no? muchas veces son subluxación hombros dolorosos inestables pero no se luxaron nunca entonces hay que tener en cuenta para mí es importante definir el tratamiento quirúrgico ¿no? si el paciente realmente tuvo una luxación posterior francamente que fue al hospital y se lo redujeron o fue un episodio traumático en traslación posterior que produjo la lesión de bancas pero no se luxó son dos episodios completamente diferentes y también yendo a la edad del paciente creo que un paciente joven hay que tener en cuenta que tiene un contexto sí o sí de hiperlaxitud por falta de desarrollo que en el tiempo entre los 16 y los 20 años muchas veces se va a perder esa condición y se van a volver estables por más que tengan esas mínimas lesiones bancas posteriores por eso no me apresuro en indicar la cirugía en un paciente de 15 años en definitiva como dijo Guillermo si Guillermo dice como dice Guillermo si se mantiene sintomático a cabo de 4 a 6 meses sí vamos a la cirugía pero le doy una oportunidad al tratamiento médico y es difícil evaluar o definir cuándo cortar el tratamiento médico y decidir si falló el tratamiento médico vamos a la cirugía yo generalmente le doy 4 a 6 meses en definitiva en definitiva Juan que quede como concepto la luxación traumática posterior aguda es un episodio muy raro de ver no es algo común y no lo podemos comparar con la luxación anterior es decir podemos ver una luxación inveterada traumática pero es raro ver una luxación como presentación inicial de estos casos y posiblemente si diciéramos resonancia en esos cortes a la población de jugador de rugby encontremos ese tipo de lesión en un alto porcentaje que es asintomático entonces me parece que en el primer episodio pensar en una cirugía es un poco apresurada Nacho tu opinión y como lo encaraste si este chico lo encaramos inicialmente con tranquilidad siguió sintomático y también lo que nos corrió un poco era que había terminado el campeonato regional y él se estaba jugando el lugar en seleccionado tenía mucha condición así que bueno consultamos el caso decidimos ir a una cirugía por la continuidad de los síntomas vamos a poner para que avance así que lo que indicamos es una reparación artroscópica de esa lesión de báncar diagnosticada en la resonancia y lo que planteábamos como discusión para continuar es la posición que eligen en cuanto a silla de playa de cuito lateral el tipo de abordajes que usan hay una opción y algunos doctores que hacen un portal posterior directamente convencional y adicionalmente hacen portales más laterales y instales para la colocación y por ese mismo por la misma cancha colocar los serpones entonces para discutir con el panel estos aspectos y el tipo de anestesia vamos a hacer como me salen a mí en la foto está el flaco Guillermo y Pablo como mostró Guillermo sin duda el decubito lateral me gusta hacer la inestabilidad posterior porque tuve una visión por el portal antes de lo super lateral directa de todo el receso posterior inferior y me es muy cómodo hacerla de esa manera pero insisto tiene que ver con la comodidad de cada cirujano en hacerlo siempre utilizo anestesias tronculares interescalénicas más general en todos los pacientes y sobre todo en esta posición en estos casos los portales yo uso los convencionales posterior antero superior y antero inferior que son portales de trabajo y en el caso del portal postro lateral hora 7 puedo usar un portal con una carga de 8.3 como mostró Guillermo pero en muchos casos uso portales percutáneos con cánulas chiquitas metálicas uso el lazo en forma percutánea sin cánula para el pasaje de la sutura y uso la cánula metálica para el descenso del nudo son cánulas muy chicas que hacen menor lesión a nivel del postro lateral de hora 7 como dijo Guillermo también y coincido en el 100% de los casos uso anclajes de 2.9 en los casos que puede uso anclajes de 2.6 que es un sistema percutáneo para poner anclajes lo que pasa que en Argentina son con nudos esos anclajes a mi me gustan notless trato de hacer ese tipo de cincha creo que hay mucha fricción a ese nivel y sin duda es una cirugía muy rápida y efectiva para la restauración del labrum y de la reconstrucción de la cápsula posterior Guillermo un poco el mismo concepto creo que usamos el abordaje posterior convencional digamos ligeramente más humeral yo diría unos 3 centímetros por abajo del ángulo postero externo de la cromium pero ligeramente más humeral que el convencional para tener un buen ángulo de ataque para poner los anclajes en realidad la tecnología a veces aparece y no tiene mucha utilidad pero pienso que la nueva generación de anclajes autoajustables y tensionables como se llaman adjustable y tensionable es clave en estos casos que va a ser un paso adelante de los notless como de los anclajes sin nudo como decía Fernando la cápsula posterior es mucho más débil que la anterior entonces Pablo Narbona siempre en su curso nos enseña que muchas veces es bueno anudar al final o bajar los notless todos al final para que el segundo si bajamos el primero en el segundo cuando pasamos con el sucho lazo con el penetrador podemos aflojar ligeramente nuestro primer punto o el segundo así que realmente vamos de a dos o tres y realmente como nos enseñó Pablo Narbona conviene a veces poner los anclajes al final y creo que esta nueva generación de anclajes autoajustables va a ser útil para que lo bajemos a todos los tengamos ajustados sin cortar el hilo y al final podamos ajustar toda nuestra reconstrucción en una forma que hasta el momento actual no lo podemos hacer Pablo bien siguiendo el orden de las preguntas el posicionamiento a mí me gusta silla de playa como Fernando dice una cuestión de comodidad de cada cirujano más que realmente lo que dice la ciencia que no vale ninguna de las dos posiciones la anestesia utilizo siempre la anestesia general con un bloqueo de nervio supraescapular que se lo hago yo para el manejo de dolor solamente y la técnica tres portales el portal posterior estándar para visualización los portales antero-inferior y antero-supralateral y después la colocación de los anclajes la hago percutánea con la guía de colocación del anclaje generalmente uso anclajes de 3 milímetros biocompuestos con doble sutura me gustan la doble sutura en mi estera posterior para el primer anclaje posterior y después todo lo demás no y lo que explicó Guillermo generalmente si lo tengo en cuenta me gusta pasar la sutura antes del segundo anclaje antes de anudar el primero para no aflojar o romper la sutura muy claro Nacho como lo resolviste bueno siguiendo con el caso hicimos con el panel los portales convencionales de instabilidad anterior se realiza el portal anterior ante los superlaterales que lo usamos más que nada de visión y el portal posterior que lo usamos de trabajo y para despegar y colocar la legra para separar el tejido lo hacemos desde el portal anterior posteriormente se realiza una resección del tejido inestable y se prepara el lecho para la colocación de los anclajes en este punto bueno por ahí discutir cuál es la técnica de reparación y el manejo de portales que ya un poco lo conversamos y el tipo de anclajes también así que si les parece continuamos si no hay comentarios vayamos continuando así podemos presentar el trabajo bien suturas al clave con suturas y con doble sutura con nudos se realiza el pasaje de las mismas y posteriormente la anuda en este momento por ahí un gesto que es bastante útil que es antes de apretar el tejido un poco de reparación ¿cierto? ahí se coloca un anclaje se coloca el segundo por el mismo portal percutáneo el pasaje de las dos suturas y el anudado y siempre mirando desde ante lo superlateral una vez que se pasan todas las suturas se anuda y en este caso con dos anclajes fue suficiente no hizo falta un tercero está descrito que se colocan entre dos y cuatro que en este caso con dos anclajes se realizó una reparación completa finalmente como decía el doctor se hace un cierre del portal posterior llevamos la cápsula subacromial y con un penetrator se pasa una de las suturas que haya sobrado del anclaje y se hace un cierre ciego en subacromial y esta es la reparación final como discusión final por ahí el manejo del intervalo de los rotadores las picaturas y bueno el cierre del portal ahí te me adelantaste una pregunta ustedes creen que tiene lugar en su experiencia el cierre del intervalo de los rotadores está medio cuestionado vos qué opinas flaco es un tema controvertido quizás Provencher lo mostró con sus trabajos imitaría la traslación posterior del cierre intervalo el problema que desde los trabajos artroscópicos del cierre del intervalo la forma que se hace artroscópicamente no tendría validez para disminuir esa traslación posterior y sobre todo el surco esa traslación externa es decir la forma que deberíamos cerrar el intervalo es como se describió a cielo abierto con los primeros trabajos publicados creo que artroscópicamente no se ha logrado hacer el correcto intervalo si la pregunta es si yo lo cierro creo que quizás como gesto lo hago en multidireccionales para disminuir el receso capsular tratando de hacer los puntos más parecidos como se hacía al cielo abierto artroscópico desde el supraespinoso al subescapular pero insisto que el gesto quirúrgico que hacemos artroscópico no creo que sea suficiente para disminuir esa traslación perfecto Guillermo o Pablo con respecto al cierre del intervalo a ver Pablo yo nunca hago el cierre del intervalo me parece que considero que no es necesario y no afecta de manera considerable la traslación si me soy bastante fanático de hacer plicatura postre inferior junto con el cierre de la lesión de la lesión bancar postre inferior eso eso sí me parece que sí aún mejora mucho y el cierre del portal lo hago pero no frecuentemente depende del tamaño o la calidad de la cápsula por ahí ponemos una cánula y esa cánula cuando se mueve o entra y sale se agranda la lesión capsular que crea y ahí sí me centro o encerrar el portal si es una lesión pequeña en la cápsula no lo hago ok ahí Juan hay unas preguntas de la audiencia en cuanto bueno nosotros no sabemos pienso que lo que hacía Harriman del intervalo rotador entre el glenumeral medio y el inferior en realidad al cierre del intervalo hay uno tendinoso y uno capsular en realidad normalmente se habla también del capsular que es entre el ligamento glenumeral medio y digamos la coma el coraco humeral y en realidad uno lo que hace es cerrar el glenumeral medio a la barra que es el coraco humeral el ligamento coraco humeral pero en realidad nosotros no lo hacemos no creo que sumen para posterior pero la pregunta de la audiencia es ¿cuántos kilos se le pone la tracción? yo diría que le ponemos 3 kilos 4 kilos si es un jugador de rugby la tracción en el cubito lateral y la otra pregunta es ¿en qué influye el score de Bayton el score de Bayton sabe para que el cirujano sepa qué clase de paciente está tratando si está tratando con un paciente con una gran laxitud capsular y una gran laxitud legamentaria puede aumentar a la reconstrucción de cápsulas laborales alguna implicatura capsular balanceada para mejorar el resultado final esa es la implicancia clínica del score de Bayton la otra pregunta lo que dijo Guillermo es interesante porque el sulcus lo produce tiene que ver el coro cumeral y lo interesante sería cortar el coro cumeral para disminuir el sulcus en rotación estar entonces creo que artoscópicamente eso es muy difícil de hacer y si uno cierra el glumeral medio al superior no está haciendo ese gesto para disminuir o acortar el coro cumeral que está en la base de la coracoides entonces no tendría mucho sentido hacerlo es más un gesto espiritual que un gesto técnico comprobado me gustó esa definición Nacho algo para ir terminando si pasamos si no no vamos a tener tiempo para el caso de Diego podemos pasar finalmente algún detalle de rehabilitación fue el manejo posoperatorio dame un segundo que me olvidé una pregunta que está bueno aclararla cómo determinan la falla del tratamiento conservador qué tiempo se toman para definirlo como falla y qué más pusieron depende del examen físico después de la fisio bueno cómo encaran el decidir que falló el tratamiento conservador y hasta cuánto esperan cuánto tiempo la fase del tratamiento conservador es que se mantengan los síntomas sobre todo en el deporte que hagan cuánto tiempo difícil ponerle un tiempo tres cuatro meses va a depender mucho del paciente en este caso del paciente y de los padres del paciente que van a definir cómo seguimos pero generalmente son tres cuatro meses y el paciente sigue con dolor no quiere seguir jugando y vamos a tener que tomar otra conducta ok creo que está aclarado para mí para mí es importante que el tratamiento médico se considere que falla si lo tenemos con con rehabilitación fortalecimiento durante tres meses aproximadamente pero sin realizar deportes muchas veces siguen jugando o se sienten bien muy rápidamente al mes sobre todo los pacientes jóvenes y siguen jugando y no no cortan y le dan el periodo para desinflamar y si falla lo considero sintomático en cuanto al dolor porque al examen muchas veces van a seguir teniendo traslación posterior porque son niños hiperlaxo entonces la traslación posterior asintomática no le doy mucho no le llevo mucho el apunte si tiene que ser doloroso bien bueno Nacho así pasamos a Diego si quieren pasar a casa Diego bueno muy bien bueno vos entonces tu plan fue cabestrillo seis semanas seis semanas de cabestrillo inmediata movilidad de péndulo codo de muñeca restricción sí la rotación interna en combinación con flexión anterior por ocho semanas que es el momento donde se tensa más la cápsula postre inferior ejercicio de escápula a partir de la octava fuerza a partir del tercer mes y el alta deportiva en el sexto mes alta de contacto el cabestrillo el cabestrillo neutro el cabestrillo neutro sí perfecto como si tienes en flexión anterior y rotación interna me parece que en posición de cabestrillo no nos crea gran tensión por lo tanto este no esa es la movilización y finalmente antes del alta hacemos la resonancia para constatar la cicatrización del tejido perfecto bueno a ver si lo importante Juan un detalle técnico Pablo que hace silla de playa los que hacemos de cúbito lateral la inestabilidad ya lo tenemos en una posición funcional y tensamos todo y anudamos todo en una posición funcional en automático el que haga silla de playa tiene que fijarse que en realidad no anude en rotación interna máxima porque le puede crear laxo bueno en realidad tiene que hacer un ajuste fino del escorpión o de cualquier dispositivo que tenga para mantener el brazo o de los asistentes que tenga para mantener el brazo pienso que Pablo tiene que aclarar un poco como es el tema de los nudos en inestabilidad posterior en silla de playa porque la posición no lo ayuda Pablo para mí la ventaja es más fácil en posición de silla de playa es más fácil trasladar la cabeza hacia anterior para trabajar más cómodo en la parte póster inferior al momento de pasaje de sutura y para el anudado sí es importante anudar en posición neutra en rotación neutra no le doy ni rotación interna ni externa el brazo tiene que estar en rotación neutra realmente en posición de decubito lateral creo que el paciente tiene un poquito más de rotación interna de lo normal pero de todas formas creo que no es no es relevante ¿no? pero sí en rotación muchas veces en la posición de silla de playa el ayudante en tracción tiende por comodidad a llevar el brazo a rotación interna y generalmente eso puede complicar si ajustamos toda la cápsula de póster inferior perfecto bueno Diego buenas noches ¿se escucha bien? se escucha bien bueno ante todo buenas noches a todos y gracias por la predisposición la buena predisposición a Nacho y a Oscar para organizar esta reunión gracias a Guillermo también como expositor y a los miembros del panel vamos a presentar el segundo caso clínico este también es un jugador de rugby competitivo de 23 años que juega de hooker esa es su posición en la cancha como antecedente yo lo había operado una inestabilidad anterior del hombro izquierdo hacía 3 años estaba jugando a nivel competitivo y había vuelto a la actividad deportiva normalmente y ahora consulta por dolor en el hombro derecho secundario un traumatismo durante un partido de rugby él me dice se me salió el otro hombro pero fue distinto a la vez pasada eso es a lo que me refiere en este caso se me fue para atrás pero no tuvo un episodio claro de luxación sino que lo refiere como una subluxación según interpreto en la consulta médica no te consulté las dos primeras veces pero esta es la tercera vez que me pasa y el mecanismo es tal cual se ve en las fotos y es típico del jugador de rugby o casi un handoff o más frecuentemente también se ve en el fútbol americano cuando intentan parar la defensa a los atacantes al examen físico no presenta atrofias musculares sin disquerencia escapular también evaluamos a estos pacientes con la escala de Bayton en este caso es un paciente normolaxo rangos pasivos y activos normales aprehensión negativa si un dolor claro en la traslación humeral posterior share test y quim test positivos las radiografías no las tengo pero son absolutamente normales esta es la resonancia magnética en los cortes coronales sagitales a nivel humeral sagitales a nivel de la glena los cortes axiales lo voy a volver para atrás voy a mostrar nuevamente los cortes axiales para que vean a ese nivel las lesiones bien con respecto a las preguntas al panel le consulto aparte de la radiografía y la resonancia en este caso creen que necesitamos algún estudio adicional para estudiar a este paciente los pacientes en Rosario son más inteligentes que en Buenos Aires te dijeron todo el diagnóstico con la historia ya el mismo paciente es realmente positivo trabajar en Rosario a nosotros en Buenos Aires no la hace más difícil este paciente dijo todo pienso que un tema importante destacar es el ligamento glenumeral medio cordonal cuando uno ve que parece como si estuviera roto el labruma anterior pero generalmente no lo es cuando está en algunos cortes axiales y después desaparece es nada más que un ligamento glenumeral medio cordonal y no es una lesión del labruma anterior eso uno para ver los cortes también axiales de la resonancia son medios complicados que uno puede pensar que puede tener un hagel reverso y tener una lesión bipolar atrás que sería muy raro pero sería muy complejo para resolución artroscópica que el tipo realmente tenga una lesión bipolar tanto en el labrum como en el húmero posterior pero hay unos cortes medio bravos ahí para mirar que los puede poner para atrás de nuevo a ver qué piensan Fernando y Pablo ¿no? Sí voy para atrás de nuevo los vi los vi Guillermo y me dio la misma sensación que tiene una lesión de jade reversa y me parece también como si tuviese raro pero es como si tuviese una lesión de Gil Satch ahí pero y esa laxitud que tiene la banda póster inferior del del liamento glen numeral inferior también me llama la atención por lo cual también me hace pensar de que puede llegar a haber una lesión bipolar un jade reverso con un bánker posterior raro pero lo vi en un par de ocasiones Fernando coincido con lo que están diciendo los dos de todas maneras yo creo que estos pacientes más allá de que como dijo Guillermo puede ser una lesión cordonal estos pacientes suelen tener lesiones póster inferiores antes de inferiores es decir desde todo el cuadrante inferior desde adelante hacia atrás entonces fíjense que la mayoría toda la presentación de casos son pacientes traumáticos a diferencia de lo que solemos ver las publicaciones de Bradley etcétera que hay muchos lanzadores y estos pacientes siempre es mejor cuando uno va a hacer buena picatura capsular y poner bien tenso y hacer pero en esos cortes posiblemente haya una lesión capsular agregada como decían y hay que verla bien artroscópicamente hay que ir a buscarla bien perfecto o sea que los tres coinciden con el diagnóstico de resonancia en cuanto a la pregunta alguno le pediría algún otro estudio a este paciente porque en las imágenes como ven si bien él tiene tres episodios claros y realmente como dice Guillermo nos refiere que él siente en las dos oportunidades anteriores también que el hombro como que se le va para atrás y el mecanismo que nos refiere es bastante claro pero no se ven por lo menos no se ven como se puede llegar a ver un gilsach reverso un edema óseo no veo nada en la resonancia magnética necesitan algún otro tipo de estudio para evaluar si hay defectos óseos que en este caso parecería no verlos a ver si la pregunta es harto resonancia yo no hago no pido harto resonancia el otro estudio que podrías pedir es una tomografía computada como dijo Guillermo con reconstrucción 3D para evaluar si querés defectos óseos los defectos óseos en glena posteriores son totalmente diferentes a los defectos óseos anteriores de glena y hay que medirlos en forma diferentes en general tiene una angulación de 30 grados no son paralelos al plano del borde anterior tienen mucho más oblicuidad y en general se presenta como un aumento del slow posterior el defecto óseo glenoido posterior pero si querés pedir un átomo para definir retroversión glenoidea y hacer un poco más de ciencia la podés pedir ahora si vos pensís fui a operarlo con esa resonancia tampoco está mal no se la pedirías entonces Fernando yo si se la pediría yo no veo defectos óseos importantes como para que justifique pedir una tomografía si por ahí en alguna época pedí muchas artros resonancias como hasta el 2011 2012 se usaba mucho la artros resonancias yo creo que en este paciente se podría justificar una artros resonancias para definir si hay un Hagel o no creo que el estudio el gold standard para Hagel es la artros resonancias que creo que si te tenés que ir preparado completamente diferente a la cirugía si tenés un Hagel positivo perfecto si es un Hagel reverso lo harías como un replisage o le harías una incisión y entrarías entre el infrespinoso y el redondo menor y le repararías humeral la cápsula que dirías esperá 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 no te me adelanto en cuanto al diagnóstico algunos ya de acuerdo a las imágenes los tres opinaron y coinciden con el diagnóstico por imágenes y en cuanto al tratamiento querés empezar vos Guillermo no mejor que empiece Pablo vamos Pablo reconstrucción artroscópica y si tuviese que me parece que si hay una lesión tipo Hagel reverso una reconstrucción con técnica tipo remplisage incluyendo la cápsula bien posterior inferior para levantarla lo más arriba en el lado humeral también hay una técnica si no tuviese ahí hay un hard rebel con esta técnica tipo remplisage porque también tiene para mí un pequeño defecto de ginsage pero si no lo tuviese hay una técnica artroscópica que con técnicas 100% sin nudo hace el mismo apunto en cincha que mostraron para el bancar posterior se hace la cincha y después de manera percutante se pone el anclaje por un portal de las siete más dirigido hacia la cabeza humeral hacia el cuello de la glena creo que es mucho más fácil hacer un un javel reverso por artroscopia que anterior inferior no coincido absolutamente con Pablo Pablo lo dice como si fuera fácil pero digamos no es el mismo remplisage que haces cuando tenés una lesión de ginsage como dijo él hay que subir la cápsula bien a humeral y eso demanda técnicamente un poco más y coincido con que si la técnica con cinchas es más fácil en este tipo de casos que en un convencional pero creo que por ahí va la cosa se puede hacer artroscópico y yo no lo haría abierto como decía Guillermo Guillermo yo no decía de abierto pero bueno en realidad se puede hacer artroscópico pero uno ve muchos yo no he tenido tantos casos pero he visto muchos videos y reconstrucciones de Hagel posterior al no estar el defecto de ginsage en realidad no está el defecto ocio-humeral bueno a veces uno ve el video y no se logra anclar nuevamente la cápsula en el lugar adecuado pero bueno en realidad artroscópicamente se puede reparar la parte humeral de la cápsula no demasiado difícil pero hay que ver si realmente uno ha hecho una reconstrucción anatómica de eso bueno en cuanto al diagnóstico el diagnóstico de resonancia coincide con lo que dijeron los tres muy bien y el tratamiento también pensamos en una reconstrucción artroscópica de la lesión de Hagel reversa y el banca reverso en cuanto a la técnica quirúrgica calculo que no varía demasiado con la técnica que discutimos en el caso anterior así que voy a pasar a mostrarle la artroscopía desde el portal posterior ingresamos como dijo Pablo desde un portal posterior convencional ahí ven una lesión de slap posterior superior asociada pero sin lesión labrales anteriores las dos cánulas colocadas a nivel de intervalo rotador colocamos una cánula de 6 y una de 8 tal cual hacemos en la inestabilidad anterior y ahí ven desde la visión posterior que presenta una lesión posterior del labrum hacemos el switch cambiamos a la visión anterosuperolateral retiramos la cánula que colocamos en el portal posterior que ahí se ve el orificio de entrada y fíjense lo que encontramos ahí tal cual veíamos en imagen de resonancia magnética algún comentario Pablo de esta visión artroscópica esa es la visión correcta para evaluar la lesión de Hegel postero inferior generalmente me gusta también evaluarla por el portal posterior cuando hago la artroscópica diagnóstica de meterme bien abajo en el cuello humeral y ver buscar la imagen de la ola capsular ahí insertándose en el húmero que también se ve quizá un poco mejor pero para reparar es la visión esa del portal anterosupralateral visualizarla bien allá abajo y atrás en la cabeza del húmero y desde esa posición por el portal posterior de estándar me gusta dar los puntos para pasar la cápsula fijate en esa imagen cómo se ve el despedimiento capsular en la anterior que habías puesto y como decía Pablo quizás podés usar la técnica de reemplazar pero si vos vas directamente con suturas a hacer dos cinchas lo tenés ahí fijate ahí en esa imagen se ve muy bien cómo podés llegar con suturas simples a hacer dos cinchas y ellas subirlas con anclajes notless de 2.9 o de 3.5 los nuevos a nivel bien alto humeral me parece que técnicamente es algo factible y quizás desde mi punto un poco más fácil que hacer un reprisage convencional llevando esa imagen se ve muy bien en esa imagen cómo lo podés hacer ahí sí ahí está el desprendimiento capsular ese es el desprendimiento capsular del lado humeral correcto y por otro lado se ve la lesión labral posterior también posterior posterior inferior clara que arranca en hora 7 y se extiende hasta la parte posterior de la raíz de inserción del bíceps pienso que lo ideal sería hacer primero el hagel y después el banca reverso el timing el workflow en la trocopía primero hacer el hagel y el reverso hagel y después el reverso banca labral no yo Guillermo diciendo ahí me parece que si hago el hagel primero después tenso la cápsula y después la tengo de perforar para poder reparar el banca generalmente hago el banca a través del defecto ese que se ve por arriba de la cápsula de manera percutánea dejo paso todas las suturas dejo sin atarlas después reparo el hagel y al último voy a anudar los arpones del banca eso que dice Pablo yo se lo he visto hacer y lo hace él muy bien pero para el resto de los seres humanos en realidad es mejor hacer primero el hagel y después la banca porque en realidad siempre hace algo de aplicatura capsular tanto en el hagel como en la banca entonces yo prefiero cerrar ese hagel como dijo el flaco Barclay con pushlock o con anclajes o con anclajes que me parece relativamente sencillo desde el punto de vista técnico y después pienso que voy a poder reparar el labrum sin problema desde el punto de vista de estrategia pero lo que dice Pablo es pasar todas las suturas del reverso de bancar dejarla sin anudar pasar la sutura de hagel y anudar uno y otro bueno todo al final me doy un punto un punto intermedio o es verdad lo que dice Guillermo el gran problema acá es el manejo de las suturas hay que ser muy prolijo con el manejo de suturas entonces un punto intermedio que es interesante hacer es pasar las dos cinchas porque tenés el espacio ahí no fijar hacer el el bancar posterior y después fijar el hagel al final ese puede ser un punto intermedio interesante porque las dos cinchas con las suturas pasadas no te van a molestar demasiado en el manejo de suturas después haces todo el bancar y cerrás el hagel al final Pablo para que te quedes ahí en el medio si perfecto bueno veo que para todos es un caso un poco infrecuente eso es lo que se veía a nivel humeral y a través de un portal precutáneo como levantamos la cápsula articular hacia el lado humeral hacia su inserción humeral donde estaba inserta y ahí levantamos como la pared posterior ¿no es cierto? y si miran en la visión inicial la voy a poner nuevamente hay como si fuese una lesión de Gil Sach prácticamente en la inmediata inserción del manguito rotador ¿no es cierto? creo que este caso es ideal para reparar el jago y el pudro y exclusivamente sin hacer reemplisaje se moviliza perfecto y se ve bien a donde tiene que ir la cápsula y tener una muy buena cápsula que no hace falta aporte muscular tendinoso para agregar un reemplisaje tenés un muy buen ángulo de entrada para los anclajes a nivel de la pequeña lesión de Gil Sach que tenés entonces con una técnica knotless digamos te simplifica mucho esa reparación con ese ángulo que tenés de llegada por ese portal que hiciste percutáneo perfecto perfecto ahí flaco si estamos entrando ahí bien sigamos avanzando entonces entonces con la con la ring curet hacemos un cruentado de la lesión tal cual hacemos con el con el Gil Sach para hacer un reemplisaje en este caso coincido con Guillermo que fuimos primero a reparar la lesión de Hagel en este caso también tal cual hacemos en el reemplisaje con anclajes óseos usamos dos anclajes de 5 milímetros de titanio core screw ese es el anclaje más inferior a nivel de la cabeza humeral y entramos a través de la lesión capsular o sea que la lesión capsular queda por debajo vamos a retirar la cánula tal cual como hacemos cuando vamos a anudar el reemplisaje desde el portal percutáneo vamos tensionando la cápsula hacia superior y vamos pasando las suturas y recuperando suturas con puntos colchoneros utilizamos utilizamos las cuatro suturas de ese anclaje más inferior en la cabeza humeral cuando finalizamos la reparación con ese anclaje inferior ahí están las cuatro suturas pasadas por la lesión capsular y la cánula queda por detrás de la cápsula posterior y decidimos colocar un segundo anclaje más superior en la cabeza en la zona más superior del defecto y realizamos el mismo procedimiento que con el anclaje inferior y ahí tenemos ocho suturas pasadas a través de la cápsula articular y esa es la reducción de la cápsula hacia la zona del defecto una vez anudadas las suturas ahí ven la reconstrucción con la cápsula apoyada al defecto óseo en este caso no es un defecto sino es una desinserción y posteriormente con anclajes sin nudos reparamos la lesión de banca reversa con tres anclajes sin nudos como hacemos en cualquier lesión del ábrum posterior cerramos el portal posterior que utilizamos percutáneo y esa es la reparación final una lesión capsular posterior bipolar ayer me comuniqué con el paciente y me mandó un video lleva tres años de operado paciente con sigue jugando al rugby a nivel competitivo sin pérdida de rotación interna con movilidad completa y sin episodios de dolor ni de recidiva de su inestabilidad posterior algún comentario final en cuanto a la técnica quirúrgica o alguno hubiese hecho algo diferente en cuanto al timing Pablo dijo que sí en cuanto a los anclajes numerales flaco vos es un excelente resolución me parece que técnicamente no es una cirugía sencilla y el segundo punto es que muchas de estas lesiones pasan desapercibidas y son pacientes que van a recidivar si pasa desapercibida la lesión capsular entonces como concepto en este caso me parece muy importante el diagnóstico y la resolución quirúrgica es excelente más ya de pequeños detalles de manejo de sutura o de anclaje sin nudo creo que la resolución es excelente como concepto final para mí con las inestabilidades posteriores traumáticas les va a ir muy bien en los resultados con las inestabilidades posteriores en lanzadores no les va a ir tan bien entonces cuando hagan técnicas quirúrgicas en deportistas de contacto tenemos que ser agresivos con las picaturas o como en estos casos en las reparaciones capsulares en las reparaciones del hagel etcétera y en los lanzadores tenemos que ser mucho más laxos en cómo los dejamos y en la cantidad de picaturas que hacemos pero un poco creo que como dos casos son los dos casos más claros para haber presentado así que felicitaciones a los dos Guillermo igual me parecen los dos casos excelentes con excelente resolución de los dos casos que dejan mucha enseñanza desde el punto de vista de diagnóstico y de técnica como dice Fernando son lesiones que iré a buscarlas la lesión de hagel no es tan común y la reversa tampoco pero una vez que uno las ve preoperatorias como muy buena la resonancia que mostró Diego realmente uno puede tener una estrategia para la resolución excelente me parecieron los casos muy bien felicitaciones Diego muy buena la presentación de los casos creo que para para cerrar especialmente en el caso de Diego no importa si es un anclaje con nudo o sin nudo para la resolución de hagel sino lo importante es el lugar donde se posiciona el anclaje con cualquiera de los dos tipos de anclaje se puede cerrar la lesión pero es importante ir allá arriba para poder levantar toda la cápsula y dejarlo más anatómicamente posible felicitaciones los dos casos muy buenos gracias Pablo gracias gracias Guillermo Diego Diego tenías tenías algo final si hay una presentación hola te escucha si te escucha si Oscar podés compartir tu pantalla para hacer un ping pong de preguntas al panel para terminar de aclarar algunos conceptos de la inestabilidad posterior por ahí cosas que no fueron presentadas y que por ahí conviene terminar de abordar todo el tema así que ya que tenemos el panel lo aprovechamos lo aprovechamos damos un minuto Mientras comparte pantalla Oscar primero que nada agradecerles a los tres panelistas la verdad que creo que hemos aprendido mucho de inestabilidad posterior la idea de Oscar era ahora hacer como un mini ping pong de algunos temas para como reaclarar como cierre del tema de inestabilidad posterior de hombro la verdad que los casos los felicito a los dos, tanto Nacho como Diego muy bueno y sirvió para hacer que el panel nos aclare muchas de los temas y como decía recién hemos aprendido mucho de inestabilidad posterior en esta reunión científica Oscar ¿Se ve? No, no todavía no estarías compartiendo no estarías todavía compartiendo pantalla Bueno, si no Oscar podés hacer las preguntas vos ¿Ahora? No, no se ve la pantalla Oscar No, doctor igual lo veo Hacé las preguntas Oscar directamente En la internet Ok, entonces Oscar anda haciendo vos las preguntas no importa que no esté la presentación en pantalla Lo que pasa es que está congelado Juan Ah, bueno Sí, sí, me parece se le cortó Ok, ¿vos no lo tenías Diego eso? No, no, lo tengo yo Bueno No tengo el power de eso Ok Bueno, no les voy a pedir si no una consideración final de cada uno de los panelistas y tú ya Diego y bueno nos hemos pasado un poco pero creo que en este caso ha sido provechoso es un tema que es bastante poco conocido por muchos cirujanos artroscopistas y haberles dado este pantallazo de lujo ha sido muy bueno Entonces Pablo Creo que es importante evaluar la inestabilidad posterior y pensarla en un paciente según el mecanismo lesional que nos dice en la consulta generalmente es una lesión que puede tender a pasar desapercibida porque como mostraron al principio no generalmente no se produce un entorno de una luxación franca sino más de una un hombro doloroso inestable siempre lo pienso al diagnóstico y siempre lo busco en la resonancia y tener en cuenta lo que se mostró en las presentaciones que es muy importante la retroversión no idea porque cuando tenemos retroversiones más allá de 15 10 15 grados hay que pensar en otra cosa más allá de la reparación labral Diego No Bueno gracias en primer al panel excelente creo que como dijo Fernando son ahí parece que está la pantalla de Oscar ahí está como dijo Fernando son dos pacientes distintos uno el lanzador con lesiones más postreos superiores y otro es el generalmente como se presentan estos pacientes con hombros dolorosos inestables dolorosos sin episodios claros de de inestabilidad diferenciar y discernir entre un paciente y otro porque los tratamientos son totalmente diferentes Oscar ¿estás escuchando? Sí, sí ahora sí bueno es muy rápido esto son preguntas fin pon para ir cerrando todo este lo que hemos ido hablando la cavidad glenoidea con inclinación en el plano sagital mayor de 7 grados presenta una predisposición a inestabilidad posterior que aumenta en un riesgo en un porcentaje del 17% por cada grado que incrementa la retrofersión ¿qué estudio de imágenes solicitan para esta medición? es bien puntual un solo estudio Fernando tomografía axial computada ¿cómo la mostró Guillermo? de acuerdo tomografía computada fácil de medir Diego Pablo sí, de acuerdo Diego la medición de ángulos como mostró Nacho en la actualización Oscar en el examen clínico ¿cuál es su maniobra semiológica de lesión para diagnosticar una intervala posterior? yo creo que Guillermo ya algo no habló Guillermo lo resumís pienso que la posición sintomática en flexión anterior rotación interna y el test de YERC generalmente jugadores de rugby o tipos muy fuertes el YERC es difícil porque es difícil de evaluar que la cabeza esté descentrada posterior y difícil si no tiene un gran resalto si son gente tensa no tiene un gran resalto de reducción como la gente relativamente laxa que yo mostré en mi presentación así que pienso que la traslación posterior también y el test de YERC son la base de un diagnóstico de inestabilidad posterior unidireccional Pablo lo mismo me parece que el test de YERC y a mi me gustó mucho la traslación posterior y para vos Flaco yo le agregué el test de Kim porque el de Kim produce más compresión le da más fuerza hacia abajo y como dice Guillermo en pacientes muy robustos el YERC a veces es difícil tomarlo y me parece que el Kim que pone el antebrazo el mismo que lo revisa puede provocar más fácilmente dolor en esos pacientes bien robustos los test de O'Brien o el test de fricción posterior o impeachment posterior son test más para inestabilidades posteros superiores que para inestabilidades postero inferiores en un paciente con inestabilidad posterior bien numeral ¿qué algoritmo de estudio complementario realizan? aparte radiografía RM ARTRO o TAC3D ¿agregarían algo? no correcto correcto no le pediríamos la ARTRO resonancia ARTRO resonancia ARTRO resonancia no en una instabilidad posterior con ruptura del álbum sin déficit óseo ¿cuándo deciste aplicatura capsular? ¿en la preparación prequirúrgica es de rutina que la realicen o agregan algún otro gesto quirúrgico? Pablo generalmente siempre pienso en la aplicatura capsular además de la reparación del álbum sobre todo en el punto posterior inferior Placo lo único que tenés que tener cuidado en el punto de poste inferior no es muy profundo en la cápsula acuérdense que ahí a 12 13 milímetros está el nervio axilar es más frecuentemente tomar el axilar ahí que tomarlo en una reparación del subescapular y pasa desapercibido entonces haga aplicaturas postre inferiores pero la toma de la cápsula a nivel de receso no la hagan tan profunda Guillermo sí pienso que la decisión de aplicatura es preoperatoria por el examen clínico el examen físico e intraoperatoria también pero bueno en realidad depende como uno tome el labrum nosotros nuestro equipo siempre ha tomado el labrum como una reconstrucción cápsula laboral y no tomamos el labrum solo así que tomamos parte de cápsula así que pocas veces tenemos que agregar aplicaturas aisladas fuera de la reconstrucción en un defecto humeral cuál es el indicador que deciden realizar una técnica de parte blanda o relleno de ocio la técnica de mal la alguien la utiliza el defecto ocio Guillermo lo dijo está alrededor del 20% no son muchos los casos que vemos para hacer reproducción de fragmento ocio y la bibliografía muestra resultados no muy alentadores con fragmento ocio agregado en este tipo de efectos Maglone posiblemente en lesiones crónicas inceteradas técnicamente el Maglone es relativamente fácil de hacer hay que realmente lograr que el subescapular cicatrice en el fondo del defecto ocio anterior y realmente limita bastante la movilidad yo lo he hecho en pocos casos pero limita la movilidad y limita la rotación interna y externa del Maglone pero bueno en caso de grandes defectos ocios humerales está la indicación Pablo igual pienso lo mismo que dijo Fernando y Guillermo me parece que es raro pero en defectos ocios grandes se puede hacer se debe hacer ¿cuándo considera que el límite de un defecto ocio crítico glenoideo para indicar la colocación de un inserto óseo cuál es su límite en realidad es un 20% perdón flanco que quinta no no vos lo mostraste en términos teóricos es 20% lo que pasa que el defecto óseo glenoideo posterior es difícil considerlo igual que el anterior no son iguales entonces hay que ser muy estrictos pero para poner un número 20% yo siempre pienso que es un desafío tricolar entre defecto óseo partes blandas y deporte no es solo que si el 10 15 o 20% es alrededor del 15% pero también depende del estado de las partes blandas la calidad de la cárcel posterior y depende si hace deporte de colisión con un gesto deportivo en la posición de aprehensión de posterior eso cambia un poco las indicaciones pero es raro el paciente que necesite un bomblock o un injerto óseo posterior bien y en un aumento de pérdida de la glenoide utilizar injerto óseo cuál sería su lección acromion espina escapular creste elíaca o tibia distal Guillermo yo le haría creste elíaca Pablo tú sé varias veces la acromion o sea la parte bien medial de la acromion en la unión de la espina y me resulta un injerto muy chico prefiero la creste ilíaca en el manejo cooperatorio inmovilización el alta deportiva y si piden estudio complementario el alta en realidad en posición neutra de cuatro a seis semanas nosotros siempre pedimos estudios resonancia magnética posoperatoria para evaluar el grado de cicatrización del labrum y dónde está el labrum bloqueado si realmente hemos logrado que el labrum cicatrice arriba de la cara de la glenoide antes del alta deportiva siempre pedimos resonancia magnética ¿qué tiempo Guillermo del alta deportiva a los seis meses en realidad como hemos dicho varios estos pacientes la falla es dolor más que vuelta a luxación en realidad salvo el paciente que tiene una luxación traumática un accidente de moto en realidad los otros pacientes deportistas la falla no es por inestabilidad sino por dolor pero siempre pedimos resonancia magnética antes de darle el alta para documentación Pablo igual 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 yo también igual bien bueno una vista de salta de arriba ya que hemos pasado una foto para el turismo interno que tenemos virtual muchas gracias gracias Oscar gracias Oscar muy buena bueno gracias a todos damos por concluida la reunión científica la verdad que un placer de nuevo gracias y obviamente quedarán convocados para la próxima gracias a todos buenas noches gracias gracias cuídense todos chau buenas noches gracias Oscar excelente gracias 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 Sebastián felicitaciones y en dos en dos reuniones vemos seguimos hablando bueno muchas gracias a todos muy buenos días para todos todo para todos a todos chau Nacho chau gracias chau chau nos hablamos chau abrazo a todos chau chau gracias 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 Adiós.